Lo importante que quisiera agregar con este problema serio que Tatsun tiene, la ley establece, en el 136 de 2006, establece que todas las descargas deben de tener plata de tratamiento a partir del 2017, pero es imposible, debió de haberse culminado en el 2015, porque viene del 2006. No fue posible hacer una extensión de dos años, si no lo hicieron en tantos años, mucho menos lo vamos a poder hacer en dos años, a través de acuerdos, el Ministro del Medio Ambiente prolongó para el 2019 que se puedan hacer estas plantas. El problema está de que la inversión que esto conlleva, automáticamente, si nosotros venimos y nos dedicamos a hacer el presupuesto de un año, nosotros lo estábamos invirtiendo solo en lo que es un planta de tratamiento. Nos surge porque desafortunadamente, lo que decía acá la licenciada Claude, el que se tiene ya no tiene la capacidad de poder recibir todas las aguas servidas. Tenemos, sé en los problemas, por este lado tenemos tres fosas cépticas, tres, cuatro fosas cépticas que están colapsadas. Nosotros hemos tenido en estos días que crear equipas para ir a extraer las aguas servidas. O sea, es una situación difícil, es un proyecto de drenaje que necesitamos hacer en toda la parte norte del municipio, que son inversiones enormes para nosotros. Pero es una cuestión urgente y es algo que no podemos, por ley, venir y decir, bueno, no lo hagamos, sino de la presión que se tiene. Creo que con el apoyo, con el acompañamiento, estamos seguros de que sí, que deberíamos alcanzar los grandes objetivos, y no solo los objetivos, sino la obligación que tenemos como municipal. O sea, las aguas sucias de la ciudad de Guajón, que no pierden, no hay cosas así, donde se almacenan y no tienen ningún tratamiento. Se absorben, se colapsan y hay que vaciarlo. Claro, claro. El de acá corre, corre, el mayor problema es que... Es una ciudad grande para todo eso. Corre, pero... Son cuervos pequeños todavía. Sí, corre, pero corre a la par de un nacimiento de agua que abastece la primera parte de la presión. Y los que han colapsado, hemos tenido como municipalidad, que fue el regalo que nos dejaron de ir a extraer para irlo a vaciar. Es increíble, pero bueno. Bueno, gracias.